Hola como estas? Bien? Bien Liga Motos! Para los que me conocen soy Claude y para los que no me conocen también me llamo Claude Para que mía me va a cambiar el nombre, no? Bien, hoy estamos acá con el siguiente vídeo de... El siguiente vídeo de este juego hermoso, pero bueno disculpen la verdad que estoy acá acomodando disculpen si se que todo lo debía estar haciendo antes de grabar pero disculpen pero bueno tengo muchos cablerios y bueno ya estoy bien pero bueno pero bueno espero que le esté pasando bien espero que se esté divirtiendo y bueno la verdad que gracias a todos ustedes y bueno sin más preámbulo vamos a empezar bien vamos a ver qué es lo que dice el pato? a ver qué es lo que dice? Por favor apoyemos a nuestro concursante eh? vale vamos a continuar donde lo habíamos dejado y nada o sea vamos a tratar de hacer lo posible ok? a ver puedo hacer esto pero no puedo correr rápido que te parece señores? este era no? nivel no superó nivel 6 vale perfecto capaz a partir de ahora capaz lo que vamos a tratar haciendo es un capítulo por vídeo no? para que no sea tan largo no? no quiero subir vídeo de media hora me entiendes si hay 28 minutos bueno si puede ser bueno si se hace que lo mismo entre 28 minutos media hora pero que tiene cuando vos ves que dice 28 minutos bueno ta cuando ves que dice media hora como que muy largo no? pero bueno vamos a tratar de que más o menos dure lo que tenga que durar no? no? porque ya creo que a partir de ahora va a ser difícil y bueno y después vamos a estar como media hora con un nivel solo y nada y eso es muy malo pero bueno vamos a tratar de... todo es malo porque yo lo disfruto no? pero bueno a ver vale eh bueno acá hay algo no? a ver que lo queda? ah vale perfecto me tengo que tirar ahí abajo en serio? vale vamos a tirarnos acá abajo coger y que es esto? me puede picar? detectores metales vale detectores metales acá no hay nada no puedo subir para allá? no no puedo subir vale no pasa nada vamos a continuar acá ah vale perfecto ah amigo mira 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 lo que hay abajo pero como? que hay acá adentro? vale no se lo que a ver a ver a ver vale tengo que romper la mina no? este de lógica no? lo que vamos a estar haciendo es desactivar la bomba ok? y la volvemos a colocar círculo, círculo, triángulo círculo, círculo, triángulo, vale perfecto y lo vamos a poner acá lo vamos a poner acá creo que lo puse muy allá pero vamos a ver si funciona ok lo dejamos que se active ahora vale, perfecto le hace un puzzle como para, bueno vamos a desactivar este que está acá cuadrado, triángulo, triángulo vale, fácil, fácil, fácil cuadrado, triángulo, 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 perfecto vale, y ahora lo que vamos a estar haciendo es esto vamos a poner la mina la mina acá, justo por acá a ver yo todo estoy haciendo ahora eh, no es el que ya lo sabía de cuando era pequeño y eso no, ahora se me ocurrió este puzzle pero bueno, rompete vale, perfecto, vale, era obvio no? que va a ser así vale, perfecto, vale, bueno, vamos a buscar un cordero eh quiero ser un cordero empezaba a cantar no? a ver vale vale, 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 vale eh, la verdad que no sé por qué me voy a hacer me metí acá por este detector de mierda a ver a ver, dejamos que se active ahora se activo, ahora se activo, bueno, perfecto a ver, empujamos no a la puta madre a ver, pero, coyote vale vale, bien espero que no tengas semana porque vale la verdad es que ya hago yo seis minutos mierda a ver esto es un un lío, boludo sinceramente no recuerdo este nivel eh que si lo recuerdo lo habré hecho rápido porque no vale, tengo que llevar acá el coso vale, perfecto lo que faltaba, lo que faltaba vale tengo que llevar esto ahí a ver a ver vamos a explorar un poco vale, obviamente que tengo que romper esto no tengo mina no, no tengo más mina uy, uy no, 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 no vale, perfecto triángulo x triángulo 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 vale, triángulo x triángulo triángulo parece muy fácil parece muy fácil la verdad parece muy fácil pero creerme que no ahí no a ver parece muy fácil a la hora de desactivar la bomba pero creerme que te pone tenso te pone tenso vamos a esperar un ratito hasta que ahora no vale, perfecto ahora lo ponemos ahí vale, perfecto y ahora nos vamos opa, ahí no ahí no me digas hijo de puta, no termine todavía a ver que jodido que está esto y eso que recién empezamos vale necesito llevar de vuelta esto x círculo x círculo, vale fácil 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 es muy fácil es muy fácil a ver vamos a equiparnos a ver a ver no puede ser que tenga que vuelve a hacer esto eh a ver ufff que lamentable eh esto es lamentable a ver y obviamente que no lo puedo hacer porque tengo la puerta cerrada obviamente obviamente el piso patina y nada o sea es fácil ay ay dios mio a ver A ver, a ver, como hago esto, ya se ve que hay uno acá, casi eh, a ver, y esto no lo puedo llevar, así que, uff, lamentable, lamentable, a ver, a ver, a ver si lo puedo volver a colocar todo de nuevo, a ver, no todo de nuevo, sino a ver si, no, dios mio, voy a ver si puedo desactivar la bomba y ponerlo arriba del coso, a ver si podemos lograrlo, no, porque el único, hay que ir círculo, vale, porque lo único que se me ocurre es eso, no más, si no, porque la verdad que no, sinceramente no entiendo, a ver, y se ponga una mina ahí, tampoco, no, a ver, tengo la esperanza de que la mina pare de hielo, no, explotó, 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 no sé lo que tengo que hacer acá, estoy perdido, eh, vale, perfecto, uff, esto fue difícil, eh, la verdad lamentable, a ver, eh, no perdemos la puerta, uff, 12 minutos, mierda, y ni siquiera he visto lo cordero, eh, lamentable, a ver, vale, empujar, vale, vamos a subir por acá, no podemos subir por acá, vamos yo a esto, hacia donde se, a ver, ah, vale, se está haciendo grande esto, vale, perfecto, vale, se está haciendo grande esto, esto es bueno, eh, se está haciendo grande, la bola, a ver si podemos lograr que se haga más grande, se hace más grande, pues, creo que podemos, de, hacer esto, vale, perfecto, vale, y eso que es, no lo sé, pero, vamos a llevarlo de vuelta para allá, vale, perfecto, que es esto, vamos a ver que es lo que, detector de metal y disfraz, disfraz de oveja, o sea, eso va a ser épico, eh, vale, a ver, tenemos, varios caminos, tenemos que, a ver que dice el cartel liste, a ver que es lo que dice, eh, cuidado, minas, vale, eh, ahí tengo que usar el concepto de minas, perfecto, perfecto, que hice ahí, ah, que me, vale, perfecto, eh, lo vamos a meter acá, a ver que lo que hice, no se aconseja la entrada a esta, a esta gruta, o si, o quiero decir ruta, no se aconseja la entrada a esta ruta sin una oveja, un espectador embombado, sin, sin una oveja, vale, obviamente que necesito, acá, solamente para mirar, para, para mirar, mirar, vale, eh, no entrar sin una oveja, vale, pero por qué, por qué motivo voy a entrar ahí, me entiendes, me entiendes, no se aconseja la entrada a esta ruta, sin una oveja, vale, el tema es, que es lo que hay, bueno, eso lo vamos a estar viendo después, porque ya veo que es medio largo y nada, o sea, vamos a, vamos a, vamos a buscar a la oveja, mierda, eh, por debajo no está la oveja, sabes, bueno, y no me va a quedar otra que, a ver, de suerte, vamos a hacerlo con suerte, ok, vamos a hacerlo ahí, vale, eh, obviamente que no puedo, necesito... mierda, vale, muy bien, muy bien, jajaja, a ver, me voy a poner a mima, porque no creo que lo logre, eh, vale, vale, perfecto, tengamos cuidado, eh, oepa, mira, justo ahí, mira vos, eh, vale, vale, perfecto, quizá acá, vale, espero tener el caminito de vuelta, porque me voy a querer pegar un tiro, a ver, bueno, obviamente que no podemos hacerlo sin mina, va, sin coso, digo, vale, no sé por qué se me quedó trabado ahí el... vale, vale, igual más o menos ya lo tenemos claro, no? vale, lo guardamos, quizá acá, la primera oveja que mueva una pata ya está volviendo al rebaño, Sam, pero si sos pelotudo, por favor, que funcione, joder, boludo, me quedo con el botón, boludo, a ver, más o menos lo tenemos que saber, no? a ver, a ver, jajaja, ay dios mio, vale, vamos a tener, vamos a poner este disfraz de oveja, esta pisa, jaja, mehehe jaja, meeh, jaja, jajaja, vale, pero, no me pueden, me tienen que ver quieto, vale perfecto vale tengo que hacer eso que no me vea vale yo no voy a agarrar esto yo voy a agarrar el que está más desolado voy a agarrar a este no a este vale vamos a hacer esto oveguita cordero quiero ser un cordero na 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 a ver para oh está difícil de todo vale perfecto pero las putas no no a vale si lo voy a agarrar con la mano porque si soy un talado porque tuve que hacer eso vale casi piso de la mina vale a ver está difícil eh vamos 20 minutos eh ojo ojo un poquito vale perfecto podemos lograrlo eh Despacito, con cuidado Despacito, 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 ok? Bueno, ahora si Vale, ahora me voy a sacar el disfraz ¿Cómo? ¿Me puedo sacar el disfraz? Perdóname por haberte decepcionado, Corderito, pero... No entiendo boludo, la verdad es que esto es una mierda, no? A ver, me voy a tener que usar de memoria esto, porque si no... A ver, es una mierda, literalmente, ¿no? Pues si yo lo estoy haciendo bien boludo, o sea... Vale Vale A ver Lo voy a grabar acá, ok, lo voy a grabar acá, a ver, voy a seguir mis pasos, ok, voy a seguir con mis pasos, vale, bien, vale, perfecto, la verdad que no entiendo por qué he fallado, pero bueno, creo que lo podemos lograr bien, perfecto, no te muevas, lo voy a grabar acá, vale, perfecto, igual imposible, a ver, bueno, vamos a entrar a donde, acá, vale, vamos a entrar acá, vamos a entrar con un cordero, vale, vamos a entrar con el cordero, a ver, qué es lo que hay que hacer, no lo sé, lo que haría es esto, no, no puedo, lo quería mandar para el otro lado, pero bueno, tengo que mandarlo para allá, qué lindo, qué lindo, qué lindo, uy, vale, cada cosa que voy a hacer lo voy a grabar, boludo, a ver, seguro que esto es así, lo tengo que mandar para acá, por qué me caigo la reputa madre, coyote, boludo, a ver, a ver, tratemos de calmarnos, ok, este juego ya no parece divertido, eh, ahora se convirtió en frustrante, me voy para acá, a ver, pero la reputa madre, boludo, no me hagas esto, la reputa madre, boludo, a ver, a ver, lo grabamos, espera, voy a dejar a la virgen y lo voy a grabar, porque, vale, vale, a ver, a ver, vale, vale, no sé qué hacer, ah, vale, perfecto, vale, 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 no hagamos estupideces, vale, listo, vale, perfecto, ahora sí puedo pasar, vale, estamos cerca de la meta, me imagino, eh, vale, lo grabamos, ahí, vale, perfecto, porque si me caigo tengo que hacer esta de vuelta, boludo, vale, tengo algo, uh, vale, tengo que usar la oveja, vale, perfecto, perdón, pero, ay, mi vida, mi cielito, mi corderito, querido, a ver, que es lo que tenemos que hacer aquí, vale, eso hace eso, esto, vale, esto abre las dos puertas, a ver que hay del otro lado de la puerta, vale, ahí esto, esto por lógica que lo debo, de, vale, bien, vale, a ver, ovejita, necesito que usted, usted, te ponga acá, para que yo pueda, no, 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 vale, todavía no puedo, todavía no puedo, a ver, es todo tan difícil, eh, oveja de mierda que se pone ahí, a ver, vale, todavía no puedo, a ver, supongo que, ya sé lo que hay que hacer, me parece, me parece que ya sé lo que hay que hacer, me parece, ahí, espétalo, vale, perfecto, bien, yo subo por acá, vale, perfecto, 29 minutos, todos los, ah, vale, vale, perfecto, la verdad que, muy interesante, muy lindo, muy lindo todo, y bueno, eh, lo vamos a dejar hasta acá, y bueno, la verdad que, aparte de ahora, se empieza a complicarse, y nada, o sea, a ver, vamos a ver, oír al Lucas, que es lo que dice, porque me gusta cuando habla Lucas, me gusta, es mi amigo, es un amigo Lucas, por cierto, tenía un muñeco de Lucas, que era chiquitito, con un peluchito, que era también como un llavero, estaba muy bueno, estaba muy original, pero vamos a ver que lo he perdido, lo habré perdido, pero igual, te estaba hablando hace como, 15 años, pero bueno, espero que te haya gustado, me ha ido a reglas de tu botón, me ha ido a abajo si no te gustó, mi abril anterior, mi abril siguiente, te harás soportar conmigo un día más, y bueno, abajo la descripción de lo que te voy a dejar el link de mi página en Facebook, mi Instagram, mi Twitter y esas boludeces, boludeces que no son boludeces, pero bueno, te mando un beso y un abrazo muy grande en la caja, comentario, por favor, dejame tu opinión sobre el juego, si te gustó o no te gustó, no sé, lo que vos quieras, sentiste libre, y bueno, te mando un beso y un abrazo grande, y acá te voy a dejar un vídeo que tal vez no haya visto, y acá te voy a dejar el logo del canal, para que te suscribas, no te espero de ningún contenido, y bueno, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, que te lleguen mis vídeos cada día, y bueno, sin más preámbulos, todo, gracias a cada uno de ustedes, y nos vemos en el próximo vídeo, bye.